Y tenemos con nosotros a José María Pepe Lojo, presidente del Contorcio Puerto La Plata, ingeniero él. Bueno, ante todo disculpa por la demora y sabrá comprender que tuvimos una pequeña comunicación y bueno, se demoró un poco. Bueno, queríamos hablar, entre otras cosas, hoy con vos, de un encuentro que hubo desde la Administración General de Puertos en Puerto Madryn, que se realizó hoy o no sé si sigue mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches a Ancieto también, cabrón en el río, pero andaba por ahí. Sí, me da un gusto hablar con ustedes, bueno, y confiando en que ya se les va a ir acomodando el programa, no hay problema. Che, no, la verdad que sí, hoy tuvimos acá una actividad que es el Consejo Portuario Argentino. El Consejo Portuario Argentino es una entidad que nuclea a puertos, a todos los puertos públicos de la República Argentina. Y que, bueno, en esta fecha, el 3 de septiembre, cumplió 30 años. Y bueno, yo integro la comisión directiva desde el Consejo. Y bueno, se dio la reunión en el puerto, aquí en Puerto Madryn. Este, donde además de la ceremonia de presentación, de agradecimiento y de festejo, se aprovechó la oportunidad para también trasladar o discutir sobre algunos conceptos importantes. Y bueno, a mí me tocó exponer, en este caso, acerca precisamente del canal de la Magdalena y la situación actual y lo que ya venimos charlando bastante amplio con ustedes. Escúchame, se había dicho, que era la otra cosa que quería hablar, sin perjuicio que sigas hablando después de esta reunión de hoy, que en los días atrás, que hoy se iba a presentar el presupuesto o un protopresupuesto. Y al final no ocurrió. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, el asunto es así. Y para que esta obra vaya adelante, se tienen que dar algunos factores políticos, fundamentalmente se tiene que existir un valor político, que es la decisión política de hacerlo. Establecida ya por muchos vías, la idea de la conveniencia de hacerle múltiples vías y múltiples expresiones que han dado cuenta de que esto es conveniente en todo sentido. Básicamente, tanto del eje de la soberanía, que muchas veces hemos hablado, pero también de lo estrictamente económico y de la competitividad de Argentina en el mundo tanto para sus importaciones como para sus importaciones. El proceso, a partir de la decisión política que veníamos trabajando hace mucho tiempo, la semana pasada tuvimos una noticia muy estimulante, que fue que se había reunido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que me consta, tiene mucho interés en que esta obra se haga y se concrete, digamos, y con el presidente de la Nación. Y de esa reunión emergió un tuit del presidente de la Nación expresando que lo que habían estado conversando era sobre la importancia y la conveniencia de realizar esta obra, con lo cual, digamos, ya no me quedan dudas sobre la importancia de la decisión política y el compromiso no solamente del gobernador, como dije, y de otros gobernadores y otras figuras, sabiendo que el propio presidente lo está expresando. Con lo cual, lo que falta, bueno, es que en la medida que este, o sea, ahora, los estudios técnicos están hechos, los estudios ambientales están hechos, la decisión política está tomada. Bueno, entonces para la implementación lo que falta terminar es la financiación, o sea, asignar los fondos para hacer esta obra. Esos fondos son 270 millones de dólares. Esto, en un dinero a gastar, en aproximadamente tres años de obra. Bueno, para disponer de esos fondos, lo que hace falta es que el Gobierno Nacional, en el presupuesto que manda al Parlamento, para ahora, para el año 2023, incluya una partida para que esa obra tenga los fondos para el primer año, por lo menos, y reservados los fondos para nosotros dos. Eso estamos esperando, a ver si se concreta o no, digamos, el presupuesto al Parlamento, se está enviando el proyecto, mejor dicho, del presupuesto, se está enviando el Parlamento entre hoy y mañana, no sé si hoy se habrá enviado, la verdad que no pude, no estuve por ti a escucharlo, pero también vi oigo la publicación de un medio de la Secretaría de la Plata, que también hablaba de que había entrevistado que el gobernador se había expresado otra vez en favor y con cierto entusiasmo de que iba a estar en el presupuesto, y por otros lados, otras comunicaciones que he tenido con gente que está trabajando el tema a nivel institucional, a nivel del Ministerio de Transporte, a nivel de la AGP, todo parece indicar que la partida va a estar incluida en el presupuesto. Y ese es el primer paso fundamental en el proyecto del presupuesto. El segundo paso fundamental es que logremos la aprobación de ese presupuesto, porque si el presupuesto no se aprueba, bueno, volveremos otra vez a la situación de no tener presupuesto, de negarle la oportunidad al gobierno no solamente de tener presupuesto para ganar Madalena, sino para administrar todo su funcionamiento. Así que, bueno, si el presupuesto, si el canal Madalena está en el proyecto del presupuesto, si el presupuesto se aprueba, que es el paso 2, bueno, el paso 3 es directamente ya la licitación de las obras, en donde me consta que la unidad ejecutora del canal Madalena que ha sido designada, está esperando solamente que a partir de estos dos pasos que dije antes el Ministro de Transporte firme los pliegos de licitación y la obra salga a licitación. Así que yo todavía me mantengo con una expectativa muy positiva y espero que en el próximo mes, digamos, podamos tener una confirmación de que esta obra efectivamente se hace. Es importante, muchos saben, pero muchos más no saben, que los presupuestos son anuales, tanto de Nación como provincia y municipio, que se presentan tres o cuatro meses antes, generalmente en octubre, lo presenta el Ejecutivo respectivo al Congreso de Legislatura, que lo aprueba o no. Y si se aprueba, ahí empiezan los pasos de ejecución y se libera el dinero, obviamente, para el año siguiente. Esto sería para el 2023. Así es. Eso es para los que no tienen claro cómo es, porque los presupuestos son anuales. Digamos, porque antes existían en otra época los planes quinquenales, ahora hay solamente un plan anual y a veces desbozan planes a más largo plazo. Sí, en realidad, el plan o el proyecto que uno puede tener, de hecho, bueno, como te decía, el plan de manera es un plan trianual, digamos, lo que cada año hay obligación, digamos, es obligatorio que el gobierno envíe un proyecto de presupuesto al Parlamento que tiene que ser aprobado, que de alguna manera tiene que ver con cuál es el cálculo que hace de ingresos y egresos y en función de los objetivos del gobierno que tiene, cómo lo va a financiar, digamos. Y eso, la vez que está aprobado, es lo que lo habilita al gobierno al gobierno a tomar las acciones que estén explícitas en ese presupuesto, como por ejemplo, en algún caso, tomar deuda, en algún caso, vender algo, en algún caso, decir, bueno, no hacer ni tomar deuda, ni vender nada, ni comprar otra cosa, pero sí tener fondos asignados para las obras que tiene que hacer. O sea, pensar en cuáles son los recursos con los que se cuenta, o los que se piensa que se va a contar, porque se hace una planificación de los ingresos que va a haber en función de los impuestos que se van a cobrar, se hace una planificación en función de cuál es, por ejemplo, la inflación que se piensa que va a haber al año siguiente. Es un presupuesto como, en definitiva, el de cualquier empresa, digamos, donde de un año para el otro uno tiene que planificar de dónde va a sacar los dineros para financiarse y en qué los va a gustar. Bueno, en este caso nosotros esperemos que dentro de esas partidas haya una que esté orientada a la construcción del Canal de la Magdalena. Sí, no te voy a poner en aprietos para que opines, pero digamos, sabemos todos que hay muchas fuerzas en PUNA y los que quieren mantener el estatus quo, sobre todo determinadas empresas nacionales y extranjeras, no les interesa mucho la construcción del Canal de la Magdalena y a la vez está el hecho que el Canal de la Magdalena se está dragando también, entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿se reemplaza un canal por otro o se complementan entre los dos? Están las dos posibilidades. No, en mi mirada, si yo no tengo problema, que puedo opinar tranquilamente, en mi mirada es que el Canal de la Magdalena viene a transformar un sistema de navegación que hoy es ineficiente en un sistema eficiente. Más allá de los criterios de los distintos ejes, por lo cual lo digo, pero solamente una cuestión de sentido común. Yo, o sea, en mi criterio la vía navegable troncal como está diseñada hoy es ineficiente. Es ineficiente porque hay muchas demoras, porque los buques tienen que esperar mucho para poder transitarla, ¿por qué tienen que esperar mucho? Y, por ejemplo, porque tienen que, para entrar a la vía navegable troncal, tienen que esquivar el canal de acceso al puerto de Montevideo, primero, porque cuando transitan el canal Punta de Indio tienen que, no puede ser, el canal de Montevideo tiene 100 metros de ancho, cuando viene un barco para un lado y otro para el otro, uno de los dos se tiene que hacer a un costado y esperar que pase el otro para seguir transitando, porque cuando entra un buque de cruceros, por ejemplo, el buque que, todos los otros buques tienen que hacerse a un costado de ese canal, entonces eso genera demoras. Una demora de un barco sale más o menos 20.000 dólares por día, así que imagínense lo que significa como costo que haya un porcentaje de demora significativo que se podrían evitar. Otra demora es que, por ejemplo, los barcos que van hacia el sur, nosotros desde el puerto de La Plata nosotros sacamos barcos con carbón de coque calcinado que salen desde el puerto de La Plata y van hasta Puerto Madryn. Bueno, ese barco podría ahorrarse 15 horas de navegación si existiera el canal de La Magdalena. Y hoy tiene que hacer una vuelta. Además de que podría hacerlo, o sea, ir desde un puerto argentino hasta otro puerto argentino por aguas argentinas, bueno, hoy no lo puede hacer. Hoy tiene que ir desde un puerto argentino pasar por aguas uruguayas y después ir al puerto argentino. ¿Por qué? Porque el canal Punta de Indio obliga a las embarcaciones a pasar cerca de Montevideo. Entonces, el canal de La Magdalena viene a completar el sistema. Si nosotros tuviéramos, además del Punta de Indio, el canal de La Magdalena, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, ordenar el tráfico. Un canal puede ser de subida y el otro de bajada. O cuando por un canal circula un crucero, por el otro circula los comerciales. Además, el canal de La Magdalena tiene capacidad de hacerse de 150 metros de ancho, con lo cual eso permite que entren y salgan barcos al mismo tiempo. Además, el canal de La Magdalena se puede dragar hasta 45 metros de profundidad, con lo cual podríamos permitir que busques más grandes entren al sistema de la verde troncal y que llegan hasta los puertos, por ejemplo, los portacontenedores al puerto de La Plata. Todo eso, últimamente hay un estudio que se les recomiendo que hizo CEPA, el centro de estudios económicos que creo que conduce Hernán Lecher, y donde puso números a todo esto. De existir el canal de La Magdalena existe la potencialidad de que todo el sistema de navegación se ahorre 90 millones de dólares por año. Que, obviamente, hoy en día es un desperdicio, hoy eso está siendo nada más que a las ineficiencias que el sistema tiene. Además de eso, asumiendo que muchos buques que hoy están esperando cerca de la costa uruguaya para ingresar al sistema de navegación y entonces reciben servicios desde la costa uruguaya, si existiera el canal de La Magdalena esperarían cerca de la costa argentina. Bueno, se calcula en 60 millones de dólares por año que ingresarían por venta de servicios. ¿Qué son venta de servicios? Agua, combustible, mantenimiento, repuesto, ropa, servicios médicos. Todo eso hoy lo están recibiendo los buques que están esperando para ingresar al sistema desde la costa de Uruguay. Bueno, imagínense lo que puede ser tener una posibilidad de brindar todos esos servicios de un lugar como Punta del Indio o General Lavalle, ¿no? de esas localidades Verónica que, digamos, se reverían refortalecidas con eso, ¿no? En definitiva, el sistema, el canal de La Magdalena viene a completar el sistema, a completar la vía navegable del troncal, a hacerla realmente eficiente. Porque, realmente, y porque es importante para los argentinos eso, porque nosotros logramos que esa disminución de costos se traslade a una baja del costo de los fletes, entonces, lo que estamos haciendo es haciendo que nuestros productores sean más competitivos. Les hago un ejemplo muy burdo, descúmplemelo lo burdo del ejemplo. Pero, imagínense que alguien produce pollos en la localidad de Cañuelas y lo quiere vender a China. El señor este que produce pollos dice, bueno, mi pollo sale en Cañuelas a la puerta de mi creadero un dólar. Llevarlo hasta China, son 30 centavos, se lo vendo al chino a 1.30. Pero resulta que el sistema navegable es ineficiente y que tenemos un montón de desperdicio por todos lados. Cuando el pollo llega a China, le decimos, mirá, ¿sabés qué? Como mi sistema es ineficiente, te lo tengo que cobrar 1.50. El señor de China me dice, no señor, yo te lo pago 1.30. Entonces, ¿cómo termina la película? Hay que volverse al creadero de Cañuelas y decirle, a ver señor, su pollo no sale en un dólar, sale 0.80, porque usted tiene que contribuir con 20 centavos para cubrir las ineficiencias del sistema de navegación, porque si no al chino no le compra el pollo. Entonces, las ineficiencias de nuestro sistema las estamos pagando los argentinos en las argentinas. Y lo mismo al revés, si viene un producto de China, una máquina de pelar pollo que viene de China y sale 100 dólares en China y acá sale 130 y por deficiencia a los flecos termina saliendo más caro, bueno, ese mayor costo lo volvemos a pagar los argentinos, porque el chino no me va a bajar el precio de la máquina. Entonces, aparte de las cuestiones de costos, técnicas, de soberanía, de tiempos, está también, creo yo, una posibilidad de mayor control por parte del Estado argentino y de mayor recaudación. Pasa por el canal de Madelena gran parte de la provincia. Sí, eso tiene su gaga complejidad un poco mayor. Tiene un análisis que... Porque pasa lo siguiente, está implícito en el comentario que te hice antes, porque el tema es, nosotros podemos bajar el costo del flete porque somos más eficientes. Ahora, el tema es cómo hacemos para que si bajamos el costo del flete, el que se beneficie sea el productor de pollos de cañuelas y no el dueño del barco, aumentando su rentabilidad. ¿No? Sí, claro. El problema es que tenemos nosotros es que hoy la vía anableable troncal tiene un sistema de mantenimiento y un sistema de administración por peaje. Nosotros podemos, al incluir este nuevo tramo de navegación, generamos un costo adicional, necesariamente, porque es un tramo más largo, digamos, la vía más larga, es más eficiente, el sistema se va a ahorrar 90 millones de dólares por año, pero el costo de mantenimiento va a ser un poco más alto, con lo cual, obviamente, eso va a determinar que tiene que haber, digamos, el sistema va a tener que tener un mecanismo de recaudación que le permita mantener a todo el sistema. Ahora, lo que sí está estimulando la posibilidad de que haya mejores mecanismos de control y de administración de este dinero es la posibilidad de que la vía navegable troncal siga siendo mantenida por el Estado, siga siendo gobernada por el Estado, como está pasando hoy, o por lo menos como está empezando a pasar hoy. O sea, yo creo que todavía se puede avanzar mucho más en este criterio, se puede, o sea, seguramente tendrá que crearse una herramienta de gestión que supere la actual, porque hoy lo que hizo es dársela a la AGP que la administra, que la AGP no estaba preparada para esto, y a pesar de todo hizo un trabajo magnífico, pero la AGP es la Administración General de Puerto, que prácticamente es la gente que administra el Puerto de Buenos Aires, que es una empresa autárquica del Estado y que desde hace un año, exactamente un año, que es la que viene administrando la vía navegable troncal. En ese año se logró mejorar el sistema en muchos puntos. Por empezar, mantenerlo para que sea navegable en todo su recorrido, mantener el sistema de balizamiento y control, mejorar incorporando elementos de control nuevos para la ayuda a la navegación. Y últimamente, anteayer, se inauguró un monitoreo donde, a partir de señales que se reciben en todo el sistema de balizamiento del sistema, hay una central de monitoreo creada donde se puede controlar mucho mejor todo lo que circula y cuál es el estado general de la vía navegable. Todo eso se puede lograr en un año de funcionamiento, además de tener un superávit de 50 millones de dólares. Entonces, con solamente la vía navegable actual, con la administración actual y haciendo todo mejor que antes, ya estamos ganando plata. Entonces, esa es la plata que en definitiva tenemos para mejorar el sistema. Y por supuesto que también lo que tendríamos que ambicionar es que como empresa del estado que administra la hidrovía articule con otros organismos del estado como puede ser la aduana, como puede ser migraciones, como puede ser gendarmería, el servicio de la energía naval, etcétera, sanidad de fronteras, para con todos esos, con estos organismos mejorando o articulando o complementando mecanismos de control para que ellos puedan ejercer su tarea y poner bajo la lupa las cuestiones que están más vinculadas con las cuestiones ilegales que suelen ocurrir. Como por ejemplo, se me ocurre a mí que puede haber sistemas que controlen en función de desde una baliza visualizar cuánto es lo que está bajo la superficie de un barco o cuál es la carga que lleva compararla con la declaración que se hizo cuando salió y poder evaluar a ver si esa carga es correcta lo que está indicado o si está más cargado de lo que declararon y esa información seguramente se podrá dar a la gente de AFIP o de la aduana para que controlen, digamos. El organismo de control sigue siendo AFIP y aduana pero quien al ministro la vea la real le troncar puede ayudar. Bueno, Pepe, vamos a volver a citar cuando pase esto que se incluya el presupuesto o salga la partida real porque vamos a ir como va obviamente que los centrales que están en el presupuesto pero después hay que seguir todos los pasos que bueno agradecer por su presencia y gracias a vos Santiago y siempre a disposición yo creo que es muy importante esto y esto además nos va a dar lugar a lo que somos la plata la oportunidad de tener en cuenta la potencia que tiene esto también para la región porque el canal de Magdalena con 45 pies de profundidad de 150 metros de ancho llega hasta la plata y va a permitir que los buques más grandes del mundo puedan entrar a la plata que es el único puerto del río de la plata que tiene capacidad para recibirlos y eso es una palanca de desarrollo fundamental para todos nosotros y nosotras un abrazo un abrazo gracias nos veremos